bienvenidos a mi canal como siempre hoy tenemos un menú espectacular y con poca grasa pero principal vamos a hacer muslos de pavo al horno con verduritas y patatas y esas cositas vale qué pedazo de vale vamos a empezar salpimentando el pavo ahora os digo lo que he echado vale es que hoy tengo estamos de obras en casa hay una parcela y me ha pillado el toro por eso lo tengo preparado ya vale familia los alimentamos bien de hecho unas unas rajitas para que penetre mejor el calor y tarde menos el pavo vale pero vamos el pavo es muy sabroso y bajo de calor y de grasas esto es mejor que el pollo y todo ahí muy bien no estábamos sin pimienta como suele pasar siempre ahora voy a echarle un poquito de orégano por encima vale para que coja los saborcitos este orégano el nuestro también de las plantas que lo secamos y luego lo tiramos y luego lo tiro como siempre esto es un poquito de eneldo esto es de tienda ese de ahí aunque sea ese bote es nuestro el de eneldo no la albahaca también de bote no tenemos albahaca de momento es un poquitín no mucho ahora esto lo revolvemos todo vale y un poquito de tomillo que también es nuestro y que verduras has echado monchín si ahora mismo lo digo ahora echamos un poquito de aceite y ahora lo revolvemos todo con la mano vale este es el invento no sé si lo veis el invento del tapón que se quita aquí lo ponéis al revés y ya os controla el chorrito es sin apretar mucho si apretar muy fuerte por la lia es se va al taponcito pero si no sirve un poquito acoy la butel fuera a vivir vale y luego voy a echar este mejunje que esto es una mezcla de picantes que hizo vieja y noa que si te digo la verdad no se que he hecho porque lo hizo ella si que no os puedo decir es picante eh de este de pero picante dice que te cagas echamos muy poquito echármelo a la mano para controlarlo no lo veo ahí estás vale hemos echado luego lo pongo toda la caja de inscripciones hemos echado dos pimientos verdes dos tomates dos 5 patatas lo tengo apuntado en dos puerros medio calabacín una cebolla dos de laurel sal pimienta dos zanahorias y dos tomates si no me lo apunto tela ahora lo removemos un poquito vale para que se mezcle todo bien y ahora ponemos las patas encima así todo aquí todo mezcladito todo revuelto como si fuese una orgía lo mismo ahí está el tema aquí yo te doy tú me das y no pasa nada joder qué bonito ahora queda más bonito que un salvi me voy a lavar los pies un poco ya está lavado los pies ahora ponemos esto vale luego le echaremos una vez que haya ya cogido color que esté tostadito un poco le echaremos el whisky que lo tengo aquí el whisky y caldo de pollo vale porque no tengo caldo de avestruz sino echaremos caldo de avestruz lo metemos en el horno yo lo tengo puesto a 180 grados arriba y abajo vale para que se haga despacito pero que se haga bien porque hace falta que se si lo ponemos muy fuerte se hace por fuera pero no se hace por dentro vale 180 de momento vamos a meter media horita 30 minutitos vale y en un ratito nos vemos bueno pues ya pasa la media horita vale y le damos la vuelta al pavo vale ya le echaremos luego el el vino y eso cuando esté bien tostadito para que no se cueza no lo hagas por arriba de aceite no? de aceite es que yo lo pienso pero luego no lo digo ahí estas y le ponemos otra media horita Y ahora lo vamos a poner a 200 ¿Vale? Y ya ha cogido la temperatura Bueno, pues ya lleva De los 30 minutos que hemos puesto, lleva 15 ¿Vale? Ahora le vamos a echar ya el whisky Si no, va a ser mucho para las verduras ya ¿Vale? Y el caldito ¡Joder! ¡Qué rico! ¡Madre mía! ¿Eh? ¿Vale? Y ahora esperamos otros 15 minutitos A ver qué tal va todo Porque ya está más o menos, le faltará unos 20 minutitos Yo creo Bueno, chicos, chicas Y esas cocinillas Pues tú fíjate el manjar Que tenemos aquí Vamos, no, es que no os quiero dar envidia Ni os quiero joder Es que el tema es este ¿Eh? Está tostadito Está blandito ¿Eh? Se deshace Y vamos a ver si es verdad Buah 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 Está malo Está malísimo Es un manjar, chicos ¿Eh? ¿Eh? En total ha estado como una hora Aproximadamente ¿Vale? Media hora He estado tostando bien El pavo Y la otra media Y la otra media Y luego ha estado unos 30 35 minutos ya Cociendo con todo Con el vino El caldo Y todo el rollo ¿Vale? Pues esto es todo Muchas gracias por venir Muchas gracias por aguantar mis tonterías Que yo sé que soy muy tonto Pero nos reímos Que en estos tiempos hay que reírse No llorar ¿Vale? Y yo intento poner mi granito de arena Pues en la caja de descripciones Os pondré todos los ingredientes Si os ha gustado Dedito arriba ¿Qué no os ha gustado? Dedito abajo Pero bueno Pienso que tan malo no soy Nos suscribimos Campanita Comentamos Oye, pues yo le he hecho esto Yo no le he quitado Lo que sea lo comentamos Para aprender todos ¿Eh? De todos Y si lo compartimos Pues me ayudáis mucho ¿Vale? Pues nada Un beso muy fuerte Y que le vamos a meter manos Al pavo Aunque grite Un beso muy fuerte Os quiero